Hola, hace 20 años, estaba en Santa Isabel, Tolima, estaba en el Instituto Tecnológico Santa Isabel, en cuarto de primaria. Bueno, hace 20 años yo trabajaba en un almacén de rojo en el cual vendía diferentes prendas, camisas, pantalones. Bueno, hace 20 años yo trabajaba en un banco en el centro de la ciudad de Medellín, trabajé durante 30 años, para mí fue una experiencia espectacular. A 30 años estaba trabajando en el normal superior de Medellín, con las tardes estudiaba masivos, iba con ellos a las clases que tenía en la universidad, música, natación, teatro, y así pasaba mi vida. ¡Gracias!